Una persona resultó fallecida tras una colisión violenta entre una camineta y un tractocamión en la ruta CH-21 que une las localidades de Calama y Chibuchiu, hecho ocurrido durante la noche del domingo al interior de la provincia de Loa. El único fallecido es el conductor del vehículo menor de nacionalidad chilena oriundo del poblado de La Sana. Testigos del grave accidente dicen que el hecho se produjo en una compleja curva cercana al poblado, donde no es la primera vez que ocurre este tipo de accidentes. Al lugar concurrió organismos de emergencias para prestar los primeros auxilios, aunque por la gravedad de las lesiones, uno de los involucrados, lamentablemente, este perdió la vida en plena carretera. La CIA de Carabineros Antofagasta es la encargada de la investigación de este accidente que deja a una persona fallecida. Ayer domingo, en la comuna de Calama, específicamente en la ruta 21 CH que une la citada comuna con el sector Chibuchiu, ocurrió un siniestro vial que involucró a una camineta con un tractocamión y se terremoto. Lamentablemente, a raíz de este siniestro vial, fallece el conductor de la camineta en el mismo lugar de los hechos. La Fiscalía Local de Calama, a través de su fiscal de turno, incluyó la concurrencia de personal CIA al lugar de los hechos, quienes realizaron todas las pericias técnicas con la finalidad de establecer la causa y la dinámica del siniestro vial. Debido a esta emergencia, llegó hasta el lugar personal de bomberos para luego el fiscal de turno determinará la presencia de la sección investigadora de accidentes de tránsito de Carabineros Prefectura Antofagasta con la finalidad de analizar el lugar y determinar las causas basales de un nuevo accidente carretero en la región que deja a una persona fallecida en la ruta CH21 que une las localidades de Calama y Chichiu.